Rápido, repasamos lo que pasaba en la tarde de hoy en la región del Ramal, concretamente en Ledesma, porque terminó la zafra del año 2021, después de lo que fue un año muy difícil en pandemia el año pasado, el inicio de este 2021, esta es la imagen del último surco. Exactamente, último surco, habían empezado todas las maquinarias en horas de la tarde y esta terminó el último surco pasaditas las 5 de la tarde, así que de esta manera el ingeniero Ledesma finalizaba con lo que es esta parte de la cosecha, por supuesto mañana van a tener todos los actos y el jueves también, actos que son propios a este ritual después de terminar cada año la cosecha. Todo lo que tiene que ver en el sector productivo de la provincia, pero particularmente a la zona del Ramal, Ledesma, Libertadores, General San Martín, San Pedro y demás. Así que un día importante, el balance de este año va a ser en conferencia de prensa el próximo jueves en horas de la mañana.